¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta ¡Saca la mano! Te digo que saques la mano porque te voy a lastimar ¡Muchas gracias! 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 Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión ¡Muchas gracias! Mi sueño se terminó Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Más lastima mi alma Marimorra que no voló Una flor que se marquitó Eso soy por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Y medio Ese ha sido mi destino Se han sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres, dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir hasta ahí. ¡No, no, 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 no!